Siete, ocho, quedan terminados. Bien, 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 venga. Qué bueno. Bien, bien, Hugo, Hugo, venga. Aguanta ahí. Ah, qué pena. Venga, estáis ahí, vamos. Vale, vale, vale. Porque hay que ganarnos detrás, eh. Uf. Ah, qué pena. Venga, hay que hacer esta, Hugo. Hay que hacer esta. Una solo. Una sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, llegas! No, no, entraba, entraba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí la tienes! ¡Tírala tú! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Es ahí todo adentro ¡Vamos! 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 Eso es... ¡Vamos! ¡Vamos! No, se había quedado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! No, no, aquí entre, venga, aquí entre, aquí entre solo, venga Hugo. Joder, venga, vamos, ay la puta. Vamos ahí arriba, que bien. Joder, que nada gana, que nada esta gana. Ay, joder, que pena, tío. Ay, joder.